Hola, soy Santiago Roncayolo y acabo de publicar una novela que se llama Oscar y las mujeres. No es sobre este Oscar, pero es sobre su versión latina, que es un guionista de telenovelas, más vestido pero igual de calvo. Yo creo que la vida, como dice Woody Allen, se parece mucho a la televisión barata. Está llena de diálogos inconexos, historias que no cierran, personajes que deberían encontrarse y no se encuentran. Y de hecho la televisión barata y la telenovela es mejor que la vida, es más perfecta y todo ocurre por una razón. Por eso a Oscar le gustan más las telenovelas que la vida real. No entiende a las mujeres, no entiende a las mujeres reales. Le gusta convivir con estas mujeres inventadas del culebrón arcaico, porque como muchos hombres del siglo XXI, estas mujeres independientes que deciden sobre su cuerpo, que deciden sobre su trabajo, que deciden sobre su vida, le producen pánico y tiene que aprender que ellas son las reales, que es con ellas con las que va a tener que vivir. Y tiene que aprender a querer. Hacer humor no es difícil, hacer humor es divertido. Lo que pasa es que a la mayor parte de los escritores el humor les da vergüenza. Los intelectuales creen que el humor es algo que no deberían hacer, que no se hace, que no es serio. Más bien yo creo que el humor es muy serio, que el humor es casi la última manera seria de hablar de las cosas importantes. Ya no creemos mucho en el comunismo, ya ni siquiera en el liberalismo. El humor es casi la última manera de decir algo inteligente sobre las cosas. Sí, como todos mis personajes, Oscar es patéticamente autobiográfico. Yo también soy un escritor obsesivo que vive encerrado en un mundo de mentira y al que le cuesta. Y que ha tenido que ir aprendiendo a comunicarse y relacionarse con el mundo de afuera. Y como me ocurre a mí, yo solamente puedo escribir de algo cuando realmente lo siento, cuando soy en esto con mis emociones. Y Oscar solamente puede escribir telenovelas bien cuando está enamorado. Sus grandes éxitos de la telenovela ocurren cuando está enamorado. Cuando no, es un desastre, es un gran fracaso. He trabajado como guionista de telenovelas y de hecho muchas de las partes de la telenovela que lo voy escribiendo son telenovelas que yo he escrito. Y muchas de las cosas que le pasan a él son cosas que a mí me han pasado. El mundo de la telenovela, como el mundo del cine, es un mundo de juguete, de mentira. Todo parece real cuando lo ves en la pantalla, pero cuando estás ahí todo es falso. Y es un montón de gente que va y se pasa el día fingiendo que es otra gente. Así que tiene una cualidad esquizofrénica que me gustaba para esta novela. La gente está de muy mal humor en este país. Me impacta ver cómo hacemos la promoción del libro. Y la gente recibe una novela cómica con alivio, con la sensación de que necesitan un poco de aire fresco. Y me alegra porque creo que no solo en crisis, creo que en general hacen falta más libros divertidos. Creo que hay más comedias en el cine o en el teatro que en la literatura. Y ese es un déficit que voy a intentar colaborar a subsanar. Sí, la mayor parte de mis colegas escritores creen que Internet va a ser el apocalipsis de la literatura. Y yo creo que no. Yo creo que si sabemos usar buenas ideas, lo digital y el papel no tienen que pelearse, pueden ser cómplices. Y en este caso hemos lanzado, hemos hecho un juego en Internet lanzando la novela por entregas. Lo cual ha hecho que la gente pueda leer la novela como las telenovelas de Oscar por entregas, esperando cada nuevo capítulo. Y lo cual también ha hecho que mucha gente ya recomiende, ya hable de la novela cuando ella llega a tiendas, cuando ella está en las librerías. Entonces lo digital ha ayudado al papel, no se ha peleado con él. Y eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.